¡Adelante por acá! ¡Cambios! Regalito, haz por favor de entrevistarlos, por favor. ¿Tu nombre? Isaac. ¿Cómo? Isaac. Exactamente. ¿Y tu nombre? José. ¿Tu nombre? José. José, ¿tu nombre? Guillermo. A ver, ¿Memo? Memo. Pepe. José. Isaac. Isaac, el aplauso para ellos. Oye, ¿ustedes saben bailar? A ver, hipnotícelos para que bailen. ¿Qué es? Déjalos, a ver. A ver, nada más. Regalito, trae los aparatos de trabajo, por favor. Los aparatos de trabajo, una. Los aparatos de trabajo, dos. A la cuenta de una, dos y tres, cuando yo bajo mi mano, ustedes quedarán totalmente dormidos. ¿Ok? ¿Ok? A la una, a las dos y a las tres. ¿Ya están dormidos? A las tres. ¿Ya están dormidos? Sí. No, 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 no. A la una, a las dos y a las tres. ¿Están dormidos? Ya están bien dormidos. ¿Están dormidos? A ver. ¿No te dolió? No te dolió. Ay, ya no le dolió. Ahí está. ¿Qué, qué, qué? Que no llore. Ya no le hago nada. Ahí está. ¿Verdad que así duele? Así. Hazlo, hazlo, hazlo como rana. Hazlo como rana. Les voy a mostrar un ejercicio muy difícil. Muy difícil. Este ejercicio, una lagartija. ¿Qué? Ejercicio difícil, lagartija con una sola mano. No, tanto, ese tipo de ejercicios no. Entonces. Un ejercicio hipnotismo. Un ejercicio. André, tú vas a ser mi discípulo también. Un ejercicio capaz de desafiar la gravedad. Quiero que loco. ¿Tú crees eso? Están, ve, sí. ¿Están dormidos? ¿Están dormidos? ¿Están dormidos? Porque déjame decirte que los únicos que se pueden hipnotizar son las personas realmente tontas. Que su cerebro no tiene la capacidad de aguantar una fuerza tan grande como esta. El aplauso fuerte para ellos. Están dormidos, bien dormidos. Ay, me estresan. Mira nada más. Ahora sí, regalito, acomoda las sillas como te dije. Estaba aquí. Estaba acá. Estaba acá. Estaba acá. Estaba acá. Estaba acá. Están a punto de presenciar un acto nunca antes visto. Un acto de hipnotismo. Un acto de la edición. Nemo, tú estás nominado. No. ¿Y nadie se despertó? Duérmelo, por favor, regalito. Duérmelo, por favor. Duérmate. Ya, ya se durmió. Ahí está. Dormí. El muchacho de rojo. Duérmelo. Vas a sentarse aquí, por favor. Duérmete. Sientes que el cuerpo se te afloja. Sientes que el cuerpo se te afloja. Sientes las manos pesadas. Las manos pesadas. Las manos pesadas. Loco, no me importa que me llame, loco. O sea, bien pesadas, ¿eh? Ahí está. El muchacho de chaleco pasa a sentarse por acá. Duérmete. Duérmete. Buenísimo, muy bien. Duérmete. Duérmete. A ver, que le pase para acá. Duérmete. Ellos están totalmente dormidos. El aplauso fuerte para ellos. Un poco más para acá. Más para adelante. Un poco más para adelante. Así, un poco más. Levantando las caras, por favor. Levantando las caras. Ahora acérquense un poco más. Ahora acérquense un poco más. Un poco más. Ahora sí, dénse un beso. No, no es cierto, no. No, que tal si están dormidos y me obedecen. Abran los ojos, muchachos. Abran los ojos. Hacia detrás, hacia atrás las cabezas. Hacia atrás las cabezas. Manos, así. ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¿Serás menso? ¿Qué te dijo que hicieras eso? Pues voy a empezar a volar. ¡No! ¡Tú no vas a volar! ¿Entonces? Ellos van a volar. Ay, ¿por qué se meten conmigo? ¿Por qué rompen mis macetas? Ahora sí. Mira. Tú te vas a poner así. Como te dices, regalista. Tú te vas a poner así. Ajá. ¿Tú te vas a voltear para acá? ¿Una? ¡Aca, Day! Tú te vas a poner. ¿Tú vas a voltearte? No, él está bien así como estaba. Volteate para acá. Pero, pero esta no. Pero la silla para acá. Ajá. ¡Duérmanse! ¿Vas a quedarte? ¡Duérmanse en pajarito que vuelan por los horizontes! No. Tú para acá. ¿Cómo le haremos pasar esto? A ver, ya. Oye, párate un momentito. Porque estás dormido. Maldito migraña. ¿Vas a estar viendo? Para acá. Así. Ahora sí. Está raro eso. Así es. No. ¿Y este pelado para dónde va a ir? Tú te volteas para acá. Ese pelado está al revés, a ver. Mira, tú te pones así. Pero así como, como... ¡Anciende! Esta más para acá. Ahí está. Listo. Más, más para allá. Así. Ahora sí. Música, por favor, señor Stagetti. Y esto que dice sí. Están listos para presenciar. Ahora sí. ¡Duro! ¡Jajón! ¡Duro! 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 El aplauso fuerte para ellos. Así que... Así que... Así. Ahora, en este momento, van a empezar a levantarse. Ustedes no. Yo les voy a hacer que empiecen a flotar. ¿Ok? ¿Y si me les aviento aquí de panza? Sí. ¡Aplausos! 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 ¡Espérese, espérete! ¡Tú! ¡Ale, piojito aquí! ¡No! ¡Aterá, jápeta, nápeta tú! ¡Ale, pto, açura, pinche! ¡Ale, jápeta! ¡Adá, pero tú! Oye, no se levanta A ver, vete, vete Querer es poder Recuérdate, recuérdate A ver Mira El aplauso fuerte para ellos ¿Cómo te llamas? Alan El micrófono, por favor Alan, cuéntanos sus penas ¿Tienes problemas tú? ¿Tú no tienes problemas y tú? Oye, te estoy viendo que estás haciendo mucho rancho Tú, eh, no estás en la maca ¡Vamos, para arriba, vamos! El aplauso fuerte para ellos Venga, nada más, un ejercicio de limitación Regalito, diles que se acaban de ganar Se acaban de ganar ni más ni menos que ¡Un beso! ¡No! Diles lo que se acaban de ganar No, no quieres un beso No quieres un beso No, que si quieres un beso, no quieres un beso ¿Sí? No, 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 no ¿Sabes qué? Se acaban de ganar un frutier Ahora vamos a ganar un frutier Porque es el paquetín Y llego frutiel Llego frutiel Llego de manzana También llego de uva Pa' quitar la seda Y llego frutiel Llego de naranja También pa' mi hermana Ay, qué rico es